Y bueno, la anécdota era que ella, bajo su imagen de una persona adulta, grande, seria, llevara con ella semejante objeto. Mucha gente quedó absolutamente o insólitamente sorprendida porque ella se tomara esas licencias y sigue siendo ella. Como hacía frío, se vestía de ella. Como mis hijas eran pequeñas, un buen día, no sé qué comentario me habrán hecho las chicas, conversando con ella le pedí que empezara a vestirse de color. Y fue ahí, en la última etapa de su vida, que empezó a vestirse con colores. Lo que sí te puedo decir es que cuando se pusieron los colores se los puso a todos, no le faltaba ninguno. Y lo que nunca voy a olvidar es cuando me recibí. El mayor regalo para la abuela era que un nieto se recibiera. Y la alegría cuando ella me dice, bueno, te tengo un regalo para vos. Yo te quiero regalar mi escritorio, que este escritorio me lo regaló mi padre cuando yo me recibí. Un escritorio de 1850, 60, el viejo escritorio de ferrocarril, con esa puertita que se baja muy suavemente, grande. Y es como algo intocable el escritorio, ¿no? El regalo del escritorio de la abuela era todo un símbolo. Yo creo que fue un sueño. Un sueño que fue concretando a lo largo de su vida, que se fue recreando, que le dio una impronta de originalidad. Y que dio una de las cuestiones mejores que puede dejar un docente, que es precisamente contribuir a la formación de sus discípulos. Ese es mi reconocimiento para ella y por eso escribo y estudio sobre su vida. Gracias por ver el video. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín, pero su luz se apagó, ay, 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 de mí. Todos pidieron deseos sinceros. Todos pidieron deseos enteros. Todos a ella aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Gracias. 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 Gracias.